Y se demora, leche. Y allí en el papá, ¡híjate! Un nuevo hecho delincuencial que cobró la vida de una persona tiene indignados a los vallenatos. Un entrenador de fútbol de niños fue asesinado a bala cuando se transportaba a bordo de una motocicleta en la carrera 14, número 9C40 del barrio San Joaquín de la capital del Cesar. Justo al frente de una institución educativa donde estudia su hermana, una menor de edad, donde la iba a recoger. Se trata de John Andrés Martínez Medina, de 26 años, quien recibió un impacto con arma de fuego a manos de sujetos motorizados cuando lo interceptaron y, al parecer, pretendían hurtarle sus pertenencias. El joven, ante la negativa de entregar lo solicitado por los delincuentes, y en el forcejeo recibió un disparo. La escena se conglomeró de decenas de curiosos, al mismo tiempo hizo presencia la patrulla del cuadrante y auxiliaron a la víctima y la transportaron en una camioneta oficial de la institución a una clínica de la ciudad donde ingresó sin signos vitales. Se conoció que el instructor, además, era jugador de fútbol y estudiaba a distancia licenciatura en educación física en la Universidad del Magdalena. Por su parte, el comandante de policía del Cesar, Coronel Jesús de los Reyes, aseguró que adelantan las respectivas indagaciones de este crimen y, mediante las cámaras de seguridad y testimonio de fuentes humanas, tratarán de identificar prontamente a los responsables de este homicidio. Se desplazaron todas las capacidades institucionales de investigación criminal y de inteligencia al sitio, donde se están llevando a cabo las entrevistas a testigos, donde se están verificando los videos, evidenciando que sujetos a casco, a bordo de motocicletas con casco, uno de ellos con acento extranjero, en un aparente intento de hurto, despojan la vida de Johandri. En estos momentos, pese a que los actos urgentes los tiene el CTI, nuestros investigadores se encuentran adelantando las labores de policía judicial en todo el municipio de Valladupar, con el fin de dar con los responsables de este lamentable hecho. Sin embargo, al parecer, la persona que disparó tiene acento venezolano. Miembros de la CIGI y el CTI están a cargo de las pesquisas del asesinato. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valladupar. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio.